Buenas, soy Martín Escudero y en este tutorial te voy a enseñar cómo afinar la guitarra. Hay muchos sistemas de afinación pero hoy el más común es el digital, así que te voy a decir cómo usar este tipo de afinadores. Todos funcionan de manera similar, ya sea que uses una aplicación del ZELU o uno comprado. Lo que tenés que saber es lo siguiente, la afinación tradicional es en 440 Hz, así que tenemos que asegurarnos de que ese sea el numerito que aparece en la pantalla. En mi caso para modificarlo tengo que mantener presionado el botón que dice Pitch. Fíjense que si presiono el otro botón, Flat Mode, me aparecen unas letras B que significan bemol. Tenemos que asegurarnos de que no aparezca ninguna de esas letras. Por último, si lo mantengo presionado por unos segundos me cambia la configuración de guitarra a bajo. Algunos afinadores también vienen preparados para violín y ukelele, así que debemos asegurarnos de que se encuentre configurado para guitarra. Comencemos de la cuerda más grave a la más aguda. La mayoría de los afinadores funcionan con un cifrado americano, así que por acá te dejo las referencias de cada nota por cuerda y cómo se escriben en este sistema. Como empiezo por la sexta tenemos que buscar que el gráfico nos marque una letra E y que la flechita quede en el centro. También en el caso de mi afinador la pantalla cambia de color. Es lo mismo con cada cuerda, solo que a cada una le va a corresponder una letra distinta. Te dejo el gráfico de guía. Mientras, te invito a que te suscribas al canal, a que veas los tutoriales para guitarra que seguro te van a servir, y chumes los videos musicales y mandale campana y comentar y etc. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!